Lo que nos pide y lo que nos dice es que nos juntamos cómodos, no entremos en apurarnos, en buscar rápido lo que queremos y eso te da confianza, te da tranquilidad al momento de tomar la decisión de a lo mejor definir una jugada, habilitar a un compañero y también para estar más tranquilo dentro de la cancha. Ayer particularmente te pasó eso, te quedaron dos chances para definir, las dos las mandaste a guardar, ¿también te hace crecer en confianza? Sí, obviamente, también tenés compañeros a los lados que cuando hace un movimiento o algo te meten buenos pasos, así que eso es confortable ya que a la hora de que te toca no sé, picar el espacio o buscar un espacio abierto, sabes que te van a buscar al pie y para mí es bastante cómodo eso, ya que esta pretemporada sirve para eso, para que me conozcan por dónde corro, por dónde voy, cuál es mi comodidad, así que creo que ayer se demostró también, que ya me conocen bastante, así que feliz por ese lado. ¿Te pide movilidad por todo el frente de ataque? Sí, a los que jugamos por fuera nos pide bastante movilidad ya que como son dos puntas los que utiliza arriba, los que vamos por fuera, como en mi caso, el Facundo también, nos pide bastante movilidad y también apoyo al lateral a veces nosotros que jugamos por fuera, así que también va de la mano de los físicos trabajados, que nos toca correr bastante y ojalá no vaya bien. Se conoció hace pocos días que el Clásico se va a jugar en las primeras fechas, ¿eso qué expectativa te genera? Nada, primero que todo tranquilidad porque nos tocan tres partidos antes, así que tenemos que enfocarnos en los tres partidos que nos vienen anteriormente al Clásico y cuando ya toque el Clásico se verá de qué manera vamos a afrontarlo. Va a haber una seguidilla, recién decía Fabrizio Formiliano que además del Clásico va a tener partidos de Copa, ¿eso también se habla de lo que va a influir en lo físico, en el cansancio que vos tenés planteado? Sí, pero cuando toque un Clásico no se puede hablar de cansancio, de nada. Se nos nombra el Clásico y tenemos que estar al 100% mental y físicamente, así que si nos toca jugar un día antes vamos a ir a afrontar el Clásico como estemos sin jugar unos tres días antes, así que así tiene que ser. Recién marcabas que hay muchos partidos ante el Clásico, pero también para vos puede llegar a ver un partido muy especial por Copa Libertadores, ¿qué puede significar para Cristian Bravo jugar en Chile ante Colo-Colo? Nada, he enfrentado a hartas veces a Colo-Colo ahí en ese estadio, es lindo, mucho ambiente de gente, siempre llena en el estadio y imagínate más por un partido libertador y volver a Chile. Si Dios me lo permite voy a estar feliz de estar en mi país, de nuevamente por el fútbol y esperemos ganar allá. Hace poco más de un año tomabas la decisión de venir al fútbol uruguayo, mercado poco conocido para el futbolista chileno. ¿Te imaginabas un año después estar en un grande como Peñarol y ser dirigido por Forlán? Obviamente que no, pero uno de los objetivos al venir acá fue ese, retomar el camino a la carrera, enfocarme en dar el 100% acá en el fútbol uruguayo, ya que es un fútbol fuerte y como me caracterizo por ir al choque con el balón, me gusta el fuego frusco, pensaba que me iba a ir bien y así fue y imagínate ahora de que vivo acá en Peñarol y más con que te esté dirigiendo a Peñarol, es algo como sin palabras. Además parece que ha visto un camino, hoy ya son cuatro futbolistas chilenos en el fútbol uruguayo, cosa poco habitual, ¿te llama la atención eso? ¿Te genera satisfacción también? Nada, bien, feliz, mientras más personas puedan venir a jugar acá y les vaya bien y hagan el bien al fútbol, yo voy a estar contento. Así que, pero de abrir las puertas a eso no sé si fue tan así, pero nada, siempre trato de dejar todo en la cancha y ser un aporte para el equipo que esté representando. Jugar en un equipo grande seguramente también haga que las miradas vayan más hacia vos. ¿Esto crees que es un buen rendimiento también te puede seguir acercando a la selección? Sí, ojalá, ojalá seguir. En la última nómina tuve convocado, ojalá que siga esto así y si no voy a tener que estar 100% enfocado a lo que es Peñarol. El futbolista es así un día puede estar, otro día no y tiene que estar preparado para lo que le toque, así que mi mentalidad esa no la voy a cambiar y voy a estar 100%, siempre disponible a lo que me toque hacer.